El escritor francés Voltaire dijo, la astrología es de la astronomía, la hija loca de una madre cuerda. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pero señores, hay que ser sinceros, la astrología es persistente. En casi todos los periódicos del mundo están los horóscopos, los programas de televisión. O sea que, algo tiene que haber. Vamos a ver cómo se relaciona esta cita con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo en lo único que creo es en el dolor que siento y quiero que se vaya. O sufre él un tiempo o sufrimos todos para siempre. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. René, usted es el demandante de este caso. Sí. Y estás demandando a tu esposa Verónica, ¿correcto? Eso es correcto, doctora. Bueno, pues explícame la demanda, de qué se trata y qué pides para resolverla. Doctora, yo estoy demandando a mi esposa Verónica porque yo tengo que ser operado de urgencia. Yo tengo una condición degenerativa que me está consumiendo por dentro, doctora. Yo tengo un tumor en el apéndice, un carcinoma, según me explicaron, y este tumor me provoca unos dolores que yo no me puedo controlar. O sea, me da un dolor tan fuerte, doctora, que yo me desmayo. Yo pierdo el conocimiento y si no me operan, esto va a seguir empeorando. Bueno, si me dijiste carcinoma, estamos hablando de un tipo de cáncer. Es un tipo de cáncer, doctora. O sea, que realmente es algo crítico. La operación es riesgosa. Ok. Pero yo prefiero tomarme el riesgo de la operación a que me siga dando este dolor. Claro. Yo me convierto en otra persona, doctora. Ok. Esto es un dolor intenso que yo no lo tolero. Ok. Esto yo siento que me rompen por dentro y que como si unas manos gigantes me agarraran y me desgarraran de un lado a otro y me coge la pierna, me falla la pierna, no puedo caminar, no puedo respirar. Ok. ¿Y qué pasa con ella? Verónica cree en la astrología. Ok. Y ella no basa decisiones grandes de su vida si no chequea las cartas astrales. Ok. Yo no puedo estar bregando con las cartas astrales porque yo tengo que bregar con mi realidad y con mi dolor. Claro. Y ella verifica la carta astral y si la luna no está con Júpiter y Venus está en la quinta casa, yo no me puedo operar. Y ella se fue al banco y el dinero que tenemos de las cuentas sacó 65 mil dólares y los desapareció. Y eso es lo que estaba designado para tu operación. Lo desaparecí y no te lo voy a dar. Lo desapareció. Tú me tienes que dar ese dinero. Yo no te puedo dar ese dinero. Ok, espérate un momento, espérate. A ver, a ver. ¿Cuánto tiempo llevas casado con ella? 17 años. ¿Tienen hijos? Uno. Tienen un hijo. Perfecto. ¿Y ya tú estabas citado para esta operación? Doctora, ya está todo listo. Está todo listo, excepto que ahora el dinero que estaba designado para la operación, ella lo retiró. Ella dejó 2 mil dólares en la cuenta. ¿Por qué lo hizo? Porque ella dice que los astros no están favorables para mi operación. Entonces, tú le estás exigiendo que inmediatamente devuelva el dinero para tú someterte a tu operación para el día en que estaba fijada. Para el día en que está fijada. Ok. A mí no me importan los astros, a mí no me importan las líneas y que si Marte o Venus están en la quinta, la sexta casa, yo me tengo que operar. Por favor, René, respétame si lo hemos hecho por 17 años, por favor. Yo me tengo que operar, yo no puedo esperar. ¿Tú trabajas? ¿Estás trabajando? Tenemos negocios en conjunto. Ajá. Nosotros tenemos unas propiedades, unos apartamentos que con eso hemos ido progresando poco a poco y hemos levantado un negocio de familia. Pero no tienen seguro médico. No, no, porque ambos hemos sido saludables, hemos tenido una buena vida. No, y ahí tenías el dinero para tu operación. Exacto. O sea, ahí tú lo tienes. Entonces, contundentemente, devuélveme el dinero en la cuenta porque me voy a operar. Ya no puedo más. Es lo que le estás diciendo a tu mujer. Yo estoy aquí porque yo tengo una carga de medicamentos encima para poder estar aquí. Ok. Sin esos medicamentos, no podría estar aquí. Ya yo no puedo guiar. Yo no puedo ni tan siquiera bajar las escaleras en mi casa, doctora. Ok. Y Verónica no me entiende. Te entiendo perfectamente, René. Ok. Pero me entiende que eres tú. Verónica. Hola. ¿Cómo estás? Doctora, doctora, saludos. Saludos. Yo quiero dejar meridianamente claro que yo no soy una fanática. No. Ni tampoco estoy obsesiva con el tema de la astrología. Si usted me lo permite, yo le puedo enseñar la carta natal de mi esposo. Ok. Aquí está donde explica claramente que Saturno y Marte están en la casa 6 de la salud. Y su ascendente en Géminis complica la situación, el panorama de salud de mi esposo. Para colmo, ese día de la operación que está pautada para la semana próxima es luna llena. ¿Y eso qué significa? A lo mejor que me voy a convertir en hombre lobo, ¿no? Perdóname, discúlpame y respétame, por favor. Doctora, la luna llena hace que los fluidos del universo se exacerben. Sí, las mareas suben. Las mareas suben. Exactamente, los líquidos del cuerpo suben. Entonces, tener una hemorragia porque tienes mucha sangre en la cabeza, los líquidos están. Pero si esperamos un mes, es lo que yo le estoy pidiendo, yo no le estoy diciendo a él que deje de operarse. Ahora, tú has hablado con el médico y le has preguntado cómo puede crecer el tumor ese en un mes. Es incierto en este momento la realidad, pero los astros dicen claramente que en un mes, cuando la luna esté nueva, va a ser un proceso más favorable para él poder operarse. Es lo único que le estoy pidiendo. Yo amo a este hombre y lo que quiero es salvarle la vida. Doctora, si yo espero un mes, me voy a reunir con los astros. Sí. Ok, cuéntame, vuelve a tu podio ahí y cuéntame, ¿qué experiencias tú has tenido donde realmente te has beneficiado de lo que tú has aprendido con la astrología? Doctora, mi vida se ha basado en la astrología. ¿Cómo empezaste entonces? Yo nací de una madre que murió porque no le hizo caso a mi tío, que era astrólogo, y le dijo que ya yo estaba a término para nacer y que se fuera al hospital. Mi madre no, no se dejó llevar por sus advertencias y ella falleció. Entonces, desde ahí, mi tío me cría, él me enseña todo lo que sé de astrología. Y así mismo, cuando nos fuimos a casar, fuimos donde mi tío, le preguntamos, consultamos con él, él nos dijo que sí, llevamos 17 años de feliz matrimonio. Yo lo que le estoy rogando a mi esposo es que piense en mí, en que yo no quiero perderlo, y en minimizar las posibilidades. Pero es que Verónica, tú tienes que entender que yo tengo un cáncer en mi cuerpo. Ok, escuchen, mi amor. Ok, momentito. ¿Hay testigos? ¿Alguien trae un testigo aquí? No tenemos testigos, pero nuestro hijo está aquí con nosotros que puede... Ah, el hijo de ustedes. ¿Y qué edad tiene? Me gustaría que pasara, 14 años. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, recibimos al niño, hablamos, hablamos con expertos, y le damos una solución al caso. No se vayan. René y Verónica tienen 17 años de casados. Él se tiene que operar, todo está listo para que se opere la semana que viene. Pero él está aquí hoy demandando a su esposa, porque ésta retiró de la cuenta bancaria de ambos la suma de dinero que estaba designada para pagar su operación, que son 65 mil dólares. ¿Por qué lo hizo? La esposa cree fervientemente en la astrología. Y de acuerdo a la carta astral de su esposo, el día designado para dicha operación es fatal para la operación de él. Y aquí está el dilema de esta familia. Doctora, yo lo que le pido, por favor, es que no le dé el dinero. Por lo menos hasta que pase ese mes, se renueve la luna. Charamba, Verónica. Escúchame, mi amor, por favor. Yo no puedo esperar más por la luna. Doctora, lo que sucede es que él está en riesgo de muerte. Doctora, yo estoy en riesgo de morir. Claro que él está en riesgo de muerte, tiene un tumor canceroso y necesita operarse. Todas las cirugías son peligrosas. Todas tienen un riesgo. No hay garantía de nada. Estoy consciente, estoy consciente de eso, pero la luna estar llena para ese momento de su cirugía, aumenta las posibilidades de muerte de él. Y yo no quiero para él me frente a su péretro y decirle, te lo dije, te lo dije. No podemos seguir así con esto, esto es absurdo, Verónica. Doctora, joder, un momento. Y yo te amo. Fíjate, yo sé que tú lo amas, yo lo sé que ustedes se quieren, pero como él, también viví el cáncer. Y creo que me puedo dejar el lujo de decir, he estado en tus zapatos. Y sé la quisquilla que a uno le entra cuando se está acercando el día de la cirugía. Yo tengo miedo. Yo también, yo tenía miedo, pero quería operarme. Me dejan invitar a su hijo. Creo que es importante que él esté aquí. Vamos a pasar al chico, por favor. Tú tienes que entender que esta situación es bien difícil, Verónica. Tú los, yo sé que tú lo entiendes. No, no te puedo escuchar, esta vez no. Fabián, ¿cómo estás? Bien, gusto conocerte. Igual. Bueno, Fabián, tú tienes 14 años. Sí. Ok. ¿Qué piensas de todo esto que está pasando en tu casa? Pues yo los amo mucho a los dos. Y yo sé que mami lo ama mucho a él. Y yo, mi opinión es que ella tiene mucha razón. Yo he crecido alrededor de la astrología. También creo en los médicos. Pero estoy rodeado de eso y lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué has visto? Que eso funciona. ¿Convénceme a mí? Pues, algunas veces, cuando si tengo un examen, ella me dice que los astros le dijeron que no era el momento para someterme a esas pruebas. ¿Y qué haces entonces? Porque cuando en la escuela dan el examen, dan el examen. Ella después llama a la escuela y dice que estoy enfermo. Ella arregla todo para que los astros estén mirados. Pero nos ha resultado, doctora. Sí, nos ha resultado bien. Pero tú no ves que estás haciéndole trampa a la vida. ¿Cuántos otros chicos están bajo la misma circunstancia? Pero los astros están malos para todo el mundo. Ellos van, toman el examen y tú le estás dando una ventaja al tuyo con mentiras. Lo estás enseñando a ser mentiroso. Ese es el punto. Al final de cuentas, ¿cuál es la lección positiva aquí? Yo nací y crecí en esto y lo hemos visto a través de nuestra vida. Pero oye, uno crece y nace en miles de lugares y uno tiene que discernir en la vida. Y uno tiene que valorar y decir, ¿qué es más importante? ¿Los valores que yo le enseño a mi hijo o esta creencia que tengo yo en la astrología? Verónica, yo voy a... Porque al final, mira lo que está haciendo el chico. Tú crees que cuando él sea adulto, él va a poder llamar al trabajo y decir, perdón, hoy la luna está llena, hoy no puedo ir a la junta, ni puedo decidir esto ni aquello porque la luna está llena. No. Gracias. O sea, la lección quizás no es la mejor. Vamos a invitar a nuestros expertos, por favor. Al doctor Misael González, al señor Mario Banucci, quien es astrólogo, y a la doctora Madelín Hernández. ¿Qué más, algo más así te ha pasado? Bueno, eh, eh, algunas veces también, pocas, yo voy a practicar tu soccer. Ajá. Y algunas veces, igual, los astros le dicen que no era el momento de ir a las prácticas. Y ella llama y dice que estás enfermo. Eh, eh, no voy. Y después, amigos, algunas veces me dicen que hubo un accidente, que alguien se cayó, se dio bien duro. Se pudo hacer yo. Pero, usted es la única que me puede ayudar a que él no tenga la cirugía esta semana. Porque si no, tiene más riesgo para que se muera. Doctor, ¿cuántas cirugías o procedimientos médicos usted ha cancelado? Porque los astros no los indicaban. No, yo ninguno. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque aquí tenemos un problema muy serio. Este señor tiene un carcinoide apendicítico. Estos carcinoides, por la edad que él tiene, si tiene más de un centímetro, ya le está en un problema. Es decir, cuando son menores de un centímetro y no están en la base del apéndice, una simple apendectomía resuelve el problema. Pero cuando están en la base y tienen de uno a dos centímetros, no solamente hay que quitar el apéndice, sino la mitad del colon derecho. Y hay que revisar el mesenterio, hay que revisar el peritoneo, y probablemente son tumores agresivos y con más posibilidades de metástasis. Entonces, ante una situación así, yo como médico no le puedo decir a él que tiene que esperar. Si está la luna llena y tiene más riesgo de sangramiento, pues hay que tener la transfusión al lado esperando. Estoy de acuerdo con él. Pero si en un quirófano yo creo que van a tomar todas esas precauciones. Un buen médico, un buen quirófano va a tomar todas esas precauciones. No importa si la luna está llena, está media vacía, o si los planetas están alineados o no. Estamos de acuerdo con que el señor tiene una carta astral muy complicada en este momento. La casa 6 de la astrología tiene a Saturno, por eso en este momento tiene esa complicación. Él tiene mucho riesgo de morir en este momento. Marte está allí haciéndole retrógrado también, haciéndole una pelea muy fuerte. La luna llena va a subir los líquidos, por supuesto que va a haber mucho riesgo en esa operación. Pero los astros inclinan, más no determinan. Que eso es lo que yo quiero dejar claro el día de hoy. Es un 30% nada más, que es lo que rigen los astros, y el 70% es la decisión que uno toma. Podemos guiarnos, que si la luna está aquí, que si la luna está allá, muy mal lo que está haciendo con el niño. Eso no debería pasar. Más bien, si hay un mal día para un examen, estudia más niños. Eso es lo que tienes que hacer. Más nada, prepararte mucho más. Y siempre digo, los astros inclinan, más no determinan. Gracias, Mario. Gracias. Doctor, hay una obsesión con esto. O sea, esto se está convirtiendo en algo obsesivo en esta familia, de parte de la esposa, por ejemplo. Yo considero que sí, de parte de la esposa sí. Estamos viendo que puede ser que la esposa lo que tenga es realmente un temor muy grande que algo le pueda suceder a su esposo. Claro. Y es esa persistencia, esa desesperación en buscar el control sobre alguna situación. Y tenemos que entender que la mente del ser humano es muy poderosa. Y si nosotros creemos en algo, entonces buscamos todas las cosas que nos puedan confirmar evidencia de esas situaciones. Pero de ahí a posponer exámenes, ensayos, una cirugía, simplemente por lo que, o sea, creo que llegó al punto extremista. Yo entiendo que al final de todo esto es una situación de mucho miedo para ustedes. Ustedes son una linda familia, están enfrentando una situación realmente peligrosa, dolorosa y complicada. Doctora. Pero hay que hacerlo de frente, dígame. ¿Me permite? Sí. Hijo, ven acá. Verónica, ven acá. Sí. Aquí lo que yo necesito es que ustedes estén conmigo. Más nada. Si yo salgo de esto y yo me voy victorioso. No, no, escúchame, escúchame. Yo no te quiero perder. Escúchame. Yo estoy dispuesto a correr el riesgo. Pero yo quiero que ese riesgo ustedes vayan conmigo. Eso. Si ustedes no van conmigo, yo me voy a ir al riesgo porque yo necesito arriesgarme. Yo me arriesgué contigo en los negocios. Fuimos un éxito indiferentemente de la luna, de las estrellas. Pero en este momento yo necesito a ustedes conmigo. Ustedes son mi estándar. Ustedes son mi base. Yo estoy orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Tú no eres una loca, tú no eres una obsesionada, tú eres una buena esposa. Pero tú cogiste ese dinero y eso hace falta. Yo me tengo que operar. Es para llevarte. No, no. Tú me vas a ayudar a mí diciendo que tú vas a estar conmigo allí. Cuando yo me despierte de la operación, tú vas a ser quien me diga aquí estoy. Que yo vengo a darle uno también. Porque eso hace una familia. Se mantiene unido y le enfrentan todos juntos. Devuelven el dinero ya y que se opere. Y todo esto va a salir bien. Y casi cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Casos. Por favor, déjame saber cómo salir. ¿Ok? Un beso. Paso. Ven, paso. 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 Gracias por ver el video.